Hemos leído en la primera lectura al profeta Oseas. Es un profeta que perteneció al siglo octavo, digamos, en el año 750 antes de Jesús. Es decir, casi pudiéramos decir que estamos 28 siglos de distancia. En esa época se vivía en Israel bajo un estilo de gobierno muy interesante y era la monarquía. Y el gran rey, el prototipo, el modelo del rey siempre fue David. David fue ungido rey allá en el año 1000 antes de Jesús y era el ejemplo y la gente cuando moría el rey David lo quisieron pues seguir y le quisieron dar como ese ejemplo. Si todos los reyes fueran como David pensaba Israel, pues Israel sería espléndido. Y después vino otro rey, Salomón, por ejemplo. Pero ya con Oseas han pasado 200 años, dos siglos y la monarquía se ha deteriorado. Ha perdido su fuerza, su eficacia. Y hoy Oseas le está haciendo un llamado de atención a los reyes. Porque los reyes dejaron de gobernar según el corazón de Dios. Y esta es una frase muy bella de los profetas. O tú gobiernas según el corazón de Dios o tú gobiernas en contra de Dios. Y entonces Oseas está diciendo muchos gobernantes se han ido en contra de Dios. Y por eso vienen dificultades. ¿Y qué es ir en contra de Dios? Y Oseas nos hace una relación simplemente es dedicarse a los ídolos. Cuando en Israel aparecen los ídolos autorizados y permitidos por el rey, significa que estamos totalmente dándole la espalda a Dios, que le hemos sido infieles. Infidelidad en Israel es ir detrás de otros ídolos. Es decir, cambiar al Dios de la vida por falsos dioses o ídolos que se estaban trayendo de experiencias distintas a Israel. Y ahí le corresponde al profeta Oseas. Y Oseas dice una palabra muy hermosa, dice, si ustedes hoy se vuelven, hacen un cambio, un giro y se retorna al rostro de Dios, pues él los va a perdonar. Él no va a tomar represalias, y no va a tomar venganza, porque él es un padre de amor, pero él los espera, pero tienen que dar ese paso. Oseas está denunciando la dificultad, pero a la vez alentando la esperanza. Está mostrando el problema, pero a la vez encontrando la solución. Esa es la actitud del buen profeta. Nosotros, como Oseas, deberíamos tener esta claridad. Saber que estamos en unas situaciones, han pasado los siglos, pero las costumbres a veces son las mismas. Es querernos alejar de Dios. La humanidad ha tenido esa tendencia. Estamos o muy cerca de Dios y le entregamos nuestra vida, o estamos totalmente alejados de Dios y le damos nuestra vida a los siglos, a esas falsas expresiones de Dios en la realidad, que tienen muchos rostros y muchos nombres. Entonces, Oseas, hoy pudieras ser tú caminando por la vida. Hoy tú pudieras tener esta audacia, esta habilidad, esta destreza, este carácter, pero ante todo, esta confianza en Dios. Y decir, y si tú regresas al Padre, Él te va a perdonar y te va a dar florecimiento y tu vida va a ser distinta y tu vida va a ser nueva y tu vida va a tomar los cauces del amor, que significa el servicio y la colaboración a los demás. Y el pueblo de Israel va a retornar. Pero lastimosamente, y aquí viene lo doloroso, lastimosamente, el pueblo no le hizo caso a Oseas. Parecía que su palabra era insensata. La gente le pedía cállate mejor. No queremos escuchar eso. Déjanos como estamos, que así nos sentimos bien. Y Oseas, no por eso se dio por vencido. Pero a veces nuestra palabra no tiene eficacia. La gente no la recibe, pero no nos podemos cansar de anunciar. Y el pueblo se fue llevando totalmente en contra de Dios y fue terminando en situaciones supremamente dolorosas. Pero ahí estuvo un profeta. Y hoy el profeta eres tú. Y hoy nos corresponde a nosotros tener esta sabiduría. No es entrar en polémica. No es entrar en conflicto. Es tener la certeza de saber dónde está el problema, el mal, pero también descubrir cuál es el camino para enderezar la vida y llevar al pueblo. Oseas, nosotros diríamos hoy al grupo, a la comunidad, a la familia, llevar y reorientar nuestra propia vida. ¿A cuántas personas conocemos? Solamente hagamos un instante de memoria. ¿A cuántas personas conocemos que esta palabra se la pudiéramos decir? Y seguramente que esa persona en un primer momento se extrañará, se sorprenderá, porque nadie quiere reconocer su culpa y su falta, pero le quedará sonando esa palabra y pronto, pronto esa persona dirá qué debo hacer. Y le diremos, regresa al rostro de Dios. Es decir, endereza tu camino. Que tu vida no sea simplemente tracer, que tu vida no sea simplemente el afán de cada día, que tu vida no sea simplemente la inmediatez, sino que tu vida tenga un sentido mayor. Y ese sentido mejor y mayor es amar a Dios a través de la comunidad. Ahí tú eres el profeta que puede llevar la palabra en esta mañana. Pero vayamos a Jesús. Jesús, estamos en un tiempo discipular. Es el capítulo décimo de Mateo. Es un capítulo espléndido. Que yo creo, ya lo venimos leyendo en cuatro días, desde el martes, para que vean lo hermoso del texto. No es muy largo el texto, pero es tan profundo el texto que la iglesia nos lo ha ido dando en dosis. ¿Para qué? Para que asumamos la realidad y le demos profundidad. Desde el capítulo de Mateo, el capítulo décimo de Mateo, pues habla del discipulado. Y el Señor los ha ido preparando. Y los ha ido preparando y los va enviando. Un discípulo es la persona que se gana la confianza de Dios. A veces uno encuentra gente en el servicio que no sabe que Dios lo ama, que vive en desconfianza. ¿Será que le estoy haciendo bien, padre? ¿Será que es por ahí? Pues tú lo estás haciendo bien. Tienes que mejorar. Tienes que aprender. Todo eso es posible. Pero tienes que confiar que Dios confía en ti. Eso es lo insólito. Dios confía en nosotros y nosotros no confiamos en nosotros mismos. Esa es la gran paradoja del discípulo. Entonces Jesús, que confía en sus discípulos, los envía y les hace una advertencia supremamente interesante. Les dice, no sean ingenuos. Bueno, Jesús no decía esa palabra tan fea. Lo decía de una manera más bonita. Decía, los mando como ovejas entre lobos. ¿Ve? Eso significa, no sean ingenuos. No creas tú que vas a cambiar el mundo tú solo. Ese es como el gran, el gran afán de los discípulos. Es como el gran afán del servidor. Yo solo puedo. No vas a poder. Mira que Jesús se lo está advirtiendo. Tú no vas a poder. ¿Y por qué no vas a poder solo? Y vas a tener dificultades. Porque son dos maneras de pensar. Tú piensas, mira, como ovejita en medio de correr. Tú eres rebaño de Dios. Y el mundo tiene discrepancias. Por eso el mundo está un poco sordo al proyecto de Dios. Para nosotros nos corresponde ser auténticos. No ingenuos. No incautos. No pensar. El otro día yo escuché a la gente, padre, yo me puedo meter a estas calles peligrosas y en el nombre del Señor yo los predico. No. Jesús te está advirtiendo que ese no es el camino. Te está advirtiendo que si tú no obedeces la palabra, puede que el resultado sea al revés. Puede que tú no seas evangelizado. Puedes que te vaya mal. Puede que sea contrario. Hay que ser prudentes. Hay que tener sensatez. El buen discípulo es el discípulo sensato, sereno, que sabe ir dando los pasos en la confianza de Dios, pero que no comete estas ingenuidades. El Señor le advierte. Estamos en un mundo de lobos. Estamos en un mundo de adversidades. Estamos en un mundo de atropellos. Estamos en un mundo feroz. Pero ahí está el discípulo. Que no se va a ocultar. Que no se va a esconder. Que no va a temblar. Pero que sabe dónde está. No va a caer en esta ingenuidad. Porque fácilmente vamos a caer al final del día diciendo, no me comprometo. La gente es agradecida. La gente es atenta. La gente que no escucha. No, no es la gente. Es tú que no has hecho una buena lectura a la realidad. A ti te lo está diciendo el Señor. Tú que eres el discípulo debes tener el criterio. Y entonces esa fidelidad también el Señor nos va advirtiendo situaciones que van a pasar. Nadie quisiera que nos pasara eso. Pero son como las consecuencias. Y no por eso nos vamos a asustar. Y si el que es fiel, pues va a crear incomodidad. Y dijo Jesús, y a uno los van a llevar ante los tribunales. Eso quiere decir, pues va a crear incomodidad social. Los tribunales es como la política. Es como ir a la cárcel. ¿Cuánta gente ha estado en la cárcel inocente anunciando el reino de Dios? Inocente. Simplemente porque ha molestado a alguien, le ha incomodado a alguien. Entonces lo más fácil es hacerle pagar una pena. Y eso puede ser. Pero también, dijo Jesús, también habrán situaciones incluso en el ámbito religioso, los expulsarán de las sinagogas. Ya nosotros no estamos en sinagogas porque no somos judíos. Pero hay ámbitos religiosos donde mi palabra también incomoda y como que no es bien aceptada. Y me van a decir, no vuelva, por favor. Queremos que no vuelva. Entonces, ¿qué? Vamos a tomar el camino fácil y decir, no, yo mejor me voy de aquí. Es que esta comunidad tan desagradable. Tienes que salir. Y no porque tú salgas vas a perder eficacia, sino tienes que seguir adelante. Es anunciar el reino. En el ámbito familiar, en el ámbito familiar, el señor mira que es supremamente claro. Nosotros somos los que cambiamos, a veces nos llenamos. La ingenuidad es buena, pero no es favorable. Es bueno ser ingenuo, pero no favorece el trabajo. Hay que ser sensatos. Hay que ser sensatos. Tampoco vamos a ser sensatos. En la familia, ¿qué hay que hacer? Yo ayer hablaba con un grupo de parejas que trabajan el tema familia. Me decían, padre, ¿cómo evangelizar a la familia? Yo voy a mi reunión y hablo de Dios y la gente me escucha. En mi casa no me escuchan. Es que en tu casa tú no tienes que hablar. En tu casa tienes que mostrar a Dios. La mejor palabra es la que no se dice, es la que se evidencia. Porque tu casa es tu ámbito. Tu casa no es una comunidad de predicación. Tú no tienes que predicarle a tu familia. Tienes que testimoniar en tu familia. Y aquí se lo está diciendo la palabra. Si tú te pones todo el día a hablar, pues seguro que si ustedes que son casados, seguro que su hijo dirá, uy, no, ¿a qué hora se duerme mi mamá? Porque es que no. No es que el hijo no quiera llegar a la casa. Ese no es el camino. Pero el camino sí va a ser distinto. ¿Qué tiene mi mamá que siempre es una mujer feliz? Mira, ¡ah! Dio testimonio, ¿ve? ¿Qué tiene mi padre que siempre es un hombre responsable? ¡Ah! Dio testimonio. Pero si vamos a imponer, pero es que mi hijo y mi hijo tiene que aprender y mi hijo tiene que hacer y tiene que estar donde yo estoy. Ese no es el camino. Eso va a traer, Jesús lo dijo, va a traer inconvenientes, discrepancias. Nosotros los que amamos a Dios, tenemos que hacer que nuestra familia se enamore de Dios. Y el único modo de enamorarse de Dios, yo no sé a ustedes cómo los enamoraban, pero antiguamente era muy fácil, porque eran pocas palabras y muchos detalles. ¿Ven? Eso era lo que enamoraba antiguamente. Bueno, hoy pues es todo tan moderno que ya la gente no se enamora, ya la gente dice es con esta chica y pone ahí en internet, me quiero casar, primera foto que salga, ya, listo. Hoy es todo distinto. Antes era pocas palabras y detalles. Y entonces apareció un detalle. Y no eran regalos, no eran costosos, no eran inversiones, era un detalle. Un detalle, un chocolate. Pero como siempre tenemos al envidioso, yo me acuerdo que estaba mi hermana, le regalaban chocolate. Y entonces mi hermana un día dijo, ya no recibo chocolate. ¿Y por qué? Porque es que allá en la oficina me dice, es que usted tiene un novio que la quiere engordar. ¿Ven? El envidioso. Le dije, pues recibalos y me los trae a mí, que yo ese complejo no lo tengo. ¿Ven? Pero era el chocolate. Chocolate podrá valer una moneda. Si medimos el amor por los detalles, pues dirá, no, pues este tipo no tiene plata. No, es el detalle. Y después ya no es el chocolate. Después es la letra. Y después ya no es la letra. Después es la canción. Es así. Esa es la metodología. Y es tan efectiva que mira que las parejas se casaron. ¿Ven? El que no se casó así, pues mejor dicho, es porque no come chocolate ni lee tarjetas. Es decir, tiene un problema de otro orden. Le toca buscarse un médico. Así es que hay que evangelizar la casa. La casa no es tantas palabras cuanto muchos detalles. Y hay dos detalles que todo hijo, el más noble y el más difícil, el más querido y el más rebelde, se doblega. Porque son los detalles de Dios. Hay dos detalles que nadie puede quitarle a su hijo. Y es un beso en la mañana, perdón, un beso en la noche y una bendición en la mañana. Un beso en la noche y una bendición en la mañana. Eso hace el milagro de que la persona se enamore de Dios. Y cuando tú le das un beso a ese hijo, iba a pensar en estos hijos grandes, porque al bebé es fácil darle el beso. A estos grandes, pues tiene que darle el beso con miedo. Uno entra con miedo, ¿eh? Claro, claro, claro. Hay que ir a despierta a esta fiera, ¿eh? Pero, ¿eh? Pero hay que ir así. Hay que ir y darle el beso al hijo. Que eso tiene un efecto de santidad. No lo vayan a despertar porque ahí sí mejor dicho nos devora. Eso sí es un lobo viviendo en casa, ¿eh? Pero no, nos devora. Entonces, darle un beso. Y en la mañana, casi que a la distancia, ¿por qué? Si no, la bendición. Un día, y esto pasó porque este fue un regalo que nos dio Dios en una evangelización que hacíamos en una ciudad. Un día, era eso, para ese padre, donde me decía una mujer, una madre, me dice, padre, padre, mi hijo es muy rebelde. Le digo bendícelo, no te estoy diciendo delante aquí el grupo, pues. Los chinos son chinos, y yo, no, pues. ¿Qué van a pensar mis amigos? Ustedes saben que los muchachos piensan más en función de qué dirán que sea importante. Entonces, no, no, no es que tú vas a traerlo aquí, lo a arrodillar y a bendecir. No, no. Sino, dale una bendición. Dale una bendición. Aunque sea así por la ventana. Así va que no se nota. Las bendiciones no tienen que tocar a la persona. Tienen que enviársela a la persona. Entonces, la mamá va hacia casa. Entonces, le mandaba la bendición. El hijo salía y la mamá ahí como desde la ventanita y le mandaba la bendición de afán y todo eso. Pues un día el muchacho, ya, un grande, un muchacho de 17 años. Entonces, un día se volvió corriendo y tocó la puerta. Entonces, la mamá salió a persona. Dijo, ¿qué le pasó? Mamá, se me olvidó lo más importante. Pero ve, yo le dije que organizara toda noche. La mamá se aprovecha en todo para, ya saben para qué. Entonces, dijo, dijo el hijo. ¿Y qué se le quedó? Dijo, mamá, la bendición. Ese día la mamá no le había dado la bendición. Y él se había dado cuenta, ¿ves? Caminaba ahí, parecía lo indiferente. Sentía que algo le faltaba. Es eso. Así es que se evangelizó a la familia. Un día habrá que hacerlo explícito. Un día nuestra familia querrá que le hablemos de Dios, pero no nos anticipemos. Jesús nos lo está diciendo. Estamos siendo conscientes donde estamos. Tú eres rebaño de Dios y el mundo es adversidad muchas veces. También hay mundo que es rebaño de Dios y entonces es mucho más fácil evangelizar en la oficina, en el trabajo, en la casa, en el vecindario. A veces es más difícil, pero no por eso es imposible. Pero tampoco por eso vamos a perder el horizonte. Habrán adversidades. Jesús nos lo dice. Pero ese es el criterio del discípulo. Hoy nos vamos a ir con dos experiencias. Como el profeta Osías, mostrar las dificultades, pero encontrar las soluciones. Hay gente que es buena en la primera parte. Solo le muestra a uno los problemas y lo hace a uno sentir, mejor dicho, que no sirve de nada la vida. Y es que usted no es nada y usted se haga condena y mejor de que le hace una lista. Y dice, no, pues esta señora, ¿dónde amaneció? Porque eso no es normal. Esa almohadita no es nueva. Es decir, hay que cambiar la almohada. Y segundo, como el discípulo, ¿sabe qué tenemos que ser? Sensatos. Prudentes. ¿En qué momento? Hablar. Pero todos los días sí testimoniar. Testimoniar. La gente está viendo tu caminar, tu historia, tu experiencia. La gente lo está viendo. La gente lo ve. Parece mentira. La gente, los que uno no conoce, lo ven y le piden que en el momento de la dificultad, le piden que le hable de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes? Que en su trabajo hay un accidente. Imagina que ahorita hay un accidente de alguien. Y entonces le dice, su merced, que es mujer de oración, ore por mi hijo que le acaba de pasar. ¿Ve? Me dice, pero esta señora, ¿cómo sabe que eso? No lo sabe. Lo ve. Ella no te ve aquí en oración. Ella no va a tu grupo. Ella no participa en la Eucaristía tuya. Sabe porque se ve. Las cosas cuando se ven, se llaman testimonio. Su merced, que es mujer de oración, ore por mi hijo que le acaba de pasar un accidente. Entonces, ore. No lo evangelice. Ore, porque ya lo has evangelizado con tu testimonio. Es decir, ya esa persona se ha acercado a Dios gracias a tu ejemplo. Ese es el camino que nos está pidiendo el Señor. Le damosle gracias por su palabra y vivamos conforme a su voluntad. Que así sea.